Los dos no quieren ver a Dreamland, qué raro. No, de hecho no vi quién baneó. No puedo saber quién estaba, pero seguro lo baneó Barboso. ¿Van a ir FD? El FD versión no. El primero es Faina. Che Barboso, que lo hayas. Hagas uso de cuando te juegue con Sheik. ¡Dios, madre, qué! ¡Nah, esa madre no pega, mijito! ¡Nah, qué bueno estuvo eso! Que fue Soft Upper. Muy bien. Sabe qué pedo contra Sheik. ¡Oh! Está metiendo muy buenos Fairs, Barbosa. O sea, lo obliga a brincar o lo obliga a ponerse en una sola posición. Y Punish. Había corrido y Upy. Reverse Upy. ¿Alguien se acordó ahí? Tiene que buscar los Upper, los Updill, Barbosa. Quiere quitar el otro Stock. Y Snake. Creo que este Stock ya fue. Ya, ya fue. Cargando Needles. Se equivocó. Y eso, ese error lo va a llevar a que le quita el Stock. ¡Fuck! Ese tipo de errores... Upthrow. Yo hubiera buscado más ahí el Forthrow y techocearlo por Upthrow. Ya después un poquito más alto porcentaje y ya me voy por el Upthrow. Este Downer innecesario. Upthrow. Muy weird. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen Updill! Barbosa está jugando mucho a Grabs ahorita. Sabe que contra Sheik es estar con Grabs. Y Snake todavía no encuentra cómo quitarle esa Stock a Barbosa. A pesar de que es Sheik... Ahí está, ahí ya se fue. No, no se fue. No, no se fue. Y... ¡Ah! No hubo Punish ahí. Bajos porcentajes. Lo mejor que puede hacer Snake es que cargue Needles y se las lance. Porque no me puede hacer nada a Mart abajo de un 24% más o menos. No lo puede levantar. No lo puede hacer ningún tilt. Porque con un Crash Cancel de Barbosa... No va a tener fuerza Sheik para levantarlo a Mart. Entonces aquí a ver cómo empieza Snake. Busca mucho el Fair en bajos porcentajes. Ahí sí le funcionó. Y... Buen Fair. Tiene que ir por más Grabs. Tiene que ir por más grabs. Tiene que ir por más. Tiene que ir. Tiene que ir por más. Tiene que ir por más. Ahí está Grabs. Ah, no hubo Grabs. Y... Muy bien. Quiero que ya no tiene brinco. No, sí tiene brinco. No, no, no. Uy. que raro que Snake lleve a Barbossa en Final creo que aquí se demuestra que si es muy old school la mejor opción Snake hubiera sido llevarlo a si va este video hubiera sido llevarlo a Dreamland porque tienes tres formas de llegar al stage ledge, edge, plataforma solamente tienes dos ledge y edge entonces eso se reduce a un 50-50 a los edge guards de Barbossa y ya es todo snake tiene que buscar más grabs bajos porcentajes bueno ahí ya está muy bien para teals, tiene que buscar muchos teals tampoco he visto muchos teals ahí está buen teal cualquiera de los tips sirve en este porcentaje contra mal muy bien eso de Barbossa ese jab y luego grabs fue muy bueno eso es lo que tiene que empezar a hacer mucho presionar con jabs y después llegar con grab presionar con jabs y llegar con grab no hubo nada ahí pero ya ya se fue uy uy ya otra vez buscando los fairs le pegaron todos los needles aquí ya ya puede empezar a meter un poquito más de diferentes movimientos no no está muy bajo todavía este tilt y vamos con un buen dash dance viciando buenos patos hubiese sido mejor otro upper optim otro backer y aquí se eche guardean ya está muerto no salió a pegarle hubo ahí un momento donde le pudo haber pegado cuando estaba más arriba ahí eras se sales de la plataforma brincas y va acá y uy muy bien y esto puede ser todo no se equivocó de lado que hermosa que hermosa ay no no fair no amigo busca needles grabs bajos porcentajes ahí ya puede estar metiendo tilt échale ahora sí era dos en tres este match la verdad que buen juego por parte de barbosa muy pero muy bueno no no ¡Gracias!